¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi vivo de donde fui invitada por Sabor USA y vamos a esperar que la gente se vaya conectando. Hoy día vamos a hacer una receta que yo ya la tengo un poquito avanzadita acá. Es que no saben cómo huele esto. Yo debo reconocer que una de las cosas gringas que a mí me gustan mucho es esto, la salsa barbecue. La amo. Y esta de Friends es impresionante. Mississippi Honey Barbecue. Así que les voy a pasar el dato que Friends Anson Chile está vendiendo ahora por internet, por Instagram, así que ahí pueden seguir la cuenta porque de verdad los productos son súper buenos. Este es como el más conocido, el de la mostaza, que mi marido se muere sin esta mostaza en la casa. Así que ya sé que por lo menos si no la encuentro en el súper, ahí tienen por internet y también está esta que es como especiada, así cuando le quieren poner un gustito más a la hamburguesa o a la hot dog. Esta está súper rica y bueno, y acá tienen varias de diferentes recetas, ¿ya? Y lo he entretenido, que hoy día además de esta clase que les voy a enseñar a hacer este chanchito delicioso con esta salsa barbecue, es que vamos a hacer un concurso y van a haber tres ganadores, ¿ya? Esta es una de las opciones que se pueden ganar. Tienen que seguir a Sabor USA, a Hans Hanson, a Friends también, y con esto se pueden ganar este increíble premio, ¿ya? Y esta es versión 2. Por si no les llega esa, les puede llegar esta otra también. Así que... Ahí, aplicarse, nos tienen que contar con quién compartirían esta receta que yo les voy a enseñar, que vamos a hacer este cerdo barbecue con un puré rústico. Muy fácil, muy rico. ¿Con quién les gustaría compartirlo? ¿Con qué amigos les gustaría invitarlos a comer, a hacer esta receta deliciosa? Cuando yo termine la receta, van a subir en Sabor USA la receta y la foto, así que ahí van a poder comentar y poder ganarse algunos de estos premios hasta este viernes, me comentaron por ahí. Hola Polín, soy Gaspar, me gustan tus recetas. Qué bueno Gaspar, que te gusten mis recetas. Saludos a la maquita también, ahí que me está mirando. Ya son las 12.1, así que vamos a empezar con la receta, ¿ya? Con tu amiga Noni, muy bien. Acuérdense, terminando esto, ahí ustedes me cuentan qué es lo que... con quién quieren compartir esta receta deliciosa, ¿ya? Bueno, yo acá compré un solomillo. Pueden usar pulpa de cerdo, como que no se complique mucho. La gracia de esta salsa barbecue es que en verdad le viene a todo. Le da bien a todo. Es realmente deliciosa. Entonces, lo que vamos a hacer acá es sacarle un poquitito la grasa, ¿ya? Este como es filete de cerdo en el fondo, cuando lo busquen en el supermercado es filete de cerdo. Es súper blando y se hace muy rápido. Acá en la casa somos ultra fanáticos. Nos encanta este corte de carne, ¿ya? Ahí vamos a cortarle un poquito la grasa y lo que vamos a hacer acá es cortar estas tiritas así, a lo largo. Ahí. A mí me gusta que se sienta el cerdo, ¿no? Lo corto muy chiquitito, ¿ya? Pero depende del gusto. O sea, el que encuentra que este es muy grande, lo corta a la mitad y no hay ningún problema. Cuando hagan esta receta, idealmente dejen la carne adobándose por lo menos una o dos horas, ¿ya? Con una taza de esta salsa. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que el cerdo empiece a tomar todos los sabores que tiene. Entonces, eso es muy, muy rico. ¿Ya? Vamos a ir poniendo acá nuestro solomillo. Vamos a terminar de cortarlo. ¿Y con qué vamos a acompañar este solomillo? Con un puré rústico, ¿ya? Un puré que yo corté, ya tengo avanzadas las papas, ya las cociné. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es pelarlas, pero como que tiene un poquito cáscara, ¿ya? Y vamos a hacerlo como un puré normal, pero le vamos a poner otro de mis ingredientes máximos, que es el tocino. Yo creo que todo lo que trae tocino queda rico, ¿ya? Ven, ahí están. La Jime Reyes quiere, con todo el familión, va a estar comiendo esta receta deliciosa. De verdad, es muy rica y muy, muy fácil. Vamos a sacarle un poquito más acá de esta grasa. Y cualquier duda o pregunta, ahí me van diciendo... Ahí estamos sacándole un poquito de la grasita, ¿ya? Este corté no tiene hueso, no tiene nada, es muy blandito, así que se los recomiendo 100%. ¿Ya? Ahí estamos. Listo nuestro solomillo. Esto lo vamos a correglar acá. Listo. Vemos acá mi pañito para secar. Pura carne, no más, Marcela. Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que le vamos a poner una taza de el barbecue. Yo ya la había puesto un poco a la que tenía antes cortada, ¿ya? Y esto lo vamos a revolver. Y también es importante, un buen tip para los cocineros, es que la carne traten de dejarla salando antes, ¿ya? Ojalá también dos horas en una bolsita. La pican, la dejan salando y después le ponen la salsita barbecue ahí para que termine de tomar todos estos sabores deliciosos. ¿Ya? Sí, lo vamos a acompañar con un puré rústico. Bueno, aquí estamos revolviendo bien, bien esto. ¿Ya? Ya está. Lo vamos a dejar unos minutitos. Yo lo que les comentaba, vamos a limpiar aquí la mesada, con las papas, es que lo que tienen que hacer acá es cortarlas así, pero bien rústico el tema. Así que queda un poquito cáscara, a mí me gusta que se sienta un poquito la cáscara. ¿Ya? Y para mí ahí estamos, la cortan y la ponen en una olla con tapas con agua con sal, ¿ya? Yo más o menos, esta receta es como para seis personas, yo uso unas ocho papitas dependiendo del tamaño. Si son de estas, yo creo que con seis estamos, ¿ya? Porque además así no queda tanta comida, o sea, queda un poquito comida después para la noche y no hay que cocinar de nuevo, que eso es muy importante en cuarentena. No hay que sobreexigirse, así que dejar cocinado todo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es llevarnos acá nuestro cerdito y lo vamos a ir a cocinar con un poquito de aceite de oliva a fuego medio-bajo para que se vaya haciendo lentamente, ¿ya? Exacto, como dice la maca, hay que atraerse a probar cosas nuevas, así que... Y de verdad, este con miel es delicioso, para mí es uno de los más ricos que hay, ¿ya? Y acuérdense, en Hanson, Chile, lo pueden comprar por Instagram. Así que nos vamos a la encimera, estoy sola, así que tengo que mover todo yo. Los ayudantes no pudieron ver porque tenían clase. Así que en cuarentena uno se va adaptando a lo que hay, ¿ya? Ahora, vamos a prender acá. Perfecto. Y le vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva o el aceite que ustedes quieran. ¡Claro! Además le pueden agregar más miel todavía, si lo quieren más dulce, que ahí depende del gusto del consumidor, como digo yo. Así que vamos a esperar que se caliente. Y yo les voy a mostrar que en esta otra olla, miren acá, yo ya tengo mis papitas listas, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá, es solamente sacarles el agua y después las vamos a ir a preparar ahí a la encimera, por mientras que se calienta. Sí, le falta un poco el sartén. Acuérdense siempre que con la carne tiene que estar el sartén bien, bien caliente. A ver, ¿qué dice la jime? Claro, exacto, también se podría preparar, sí. Pero cuando uno... A mí me pasa ahora que como tengo home office, trabajo acá en la casa, a veces me organizo y todo, y esto como que me saca puro, y a los niños les encanta. Les fascina, les fascina, les fascina esta salsa demasiado, demasiado rica. Bueno, ahí mis amigos de Sabor USA Chile, que, verdad, está buenísima su red social, síganlos, tienen una receta súper entretenida, full gringa. Al que le gusta la comida gringa, es como su lugar. Así que también ahí para que los empiecen a seguir, a mí me encanta su receta. Y de unos videos súper entretenidos también, para ver el paso a paso que nunca está de más. Yo lo que voy a hacer ahora entonces es sacarle el agua a las papitas, así que espérenme un segundo, voy a buscar un tomahoya, ¿ya? Ya, estamos perfectos. Vamos a tomar acá el tomahoya, porque no tengo... No, yo soy la reina que me termina quemando el gringa. Ya, les voy a botar el agua, solo eso. No, pero este es andre, este aderezo rico. Prometo que es rico, rico, rico. Muy bueno. Ya, listas nuestras papas, las vamos a dejar ahí, para que no se nos... Vamos a prender un poquito acá. Ya, esto está calentito y le vamos a poner nuestro chanchito. Acá para que puedan mirar. Ahí, le vamos a poner este cerdito. Ahí está. ¿Alguna duda o pregunta? Mira, tiene mermeladas, dicen. Mira, esa no sabía que tenían. Buen dato. Ya. Ya. Entonces, vamos a dejar acá nuestro... Tanchito acá, que se vaya cocinando. A fuego medio... A fuego medio, ¿ya? Así que... Vamos a dejarlo ahí. Y nosotros por mientras nos vamos a ir a preparar nuestro... Eh... Puré. ¿Ya? Así que vamos a agarrar acá la viejita. Ahí. Estoy multitasko hoy día. Sí, impresionante. Ahí estamos. Hola, Denise. Vamos a poner... Acá una tabla. Y lo que vamos a hacer ahora es... Eh... Sacar un poquito de mantequilla. Porque encuentro que la mantequilla siempre le da un... Súper sabor a las preparaciones. Y al que no le gusta la mantequilla, puede no ponérsela. Obviarla. Nenún problema. ¿Ya? Entonces... Pero acá en la casa le vamos a poner... Una buena cantidad de mantequilla. Y le vamos a poner... Crema, también. Más o menos como media taza. ¿Ya? Pucha, Denise. Pero mira, no hay que complicarse cuando a uno le falta un ingrediente. Hay que ver cómo lo podemos cambiar. Eh... Si no, hacerlo sin el ingrediente a veces puede resultar también. Yo diría que la receta salada es menos complejo que las dulces. ¿Ya? Entonces vamos a agregar acá la cremita. Y vamos a batir así... Que queden pedacitos de papa. Acuérdense que esto es rústico. Ahí estamos. Vamos a mover acá un poquito para este otro lado. Y ya... Vamos a poner... Un poquitito de leche. ¿Ya? Oye, lo que más me gusta es que voy a tener el almuerzo aliento, chiquillo. No tendré que cocinar hoy día. Demasiado bueno. ¿Ya? Y le vamos a poner un poquito de sal también. Pero no mucho. ¿Por qué? Porque este puré... Acuérdense que le vamos a poner... Tocino. ¿Ya? Entonces va a quedar perfecta la mezcla del tocino con la salsa... Barbecue. ¿Ya? Así que ahí estamos ya... Listo, listo, listo nuestro... Nuestro puré. Listo. Miren la maravilla, por favor. Y nos demoramos cinco minutos. Lo importante es tener las papitas listas. Miren. Ahí está nuestro purécito delicioso. Y para terminar nuestro puré, mientras se hace ahí nuestro solomillo con nuestra salsa barbecue, lo vamos a poner en el microondas. ¿Ya? De a poquito, cada diez minutos... Sandra, es que el puré es lo máximo. Es que yo encuentro que el puré hecho en casa no... No tiene por dónde. Perdón el señor del puré en caja, pero yo no le hago el puré en caja. ¿Ya? Así que vamos a poner esto acá en el microondas. Y está listo nuestro puré. Y yo estoy viendo que está saliendo un horcito de nuestro chanchito, que no se pueden imaginar. Así que nos vamos al microondas con esto. ¡Ya! Entonces, para recapitular y los que se conectaron ahora, hace poco rato, yo voy a sacarle una foto a este plato increíble que es mi almuerzo hoy día. Y vamos a poner la receta. Tienen que compartir en el concurso con quién, pensando que estamos en cuarentena y no podemos salir, con quién les gustaría compartir esta comida deliciosa. Así, una comida de la noche, un carrete con los amigos, o invitar quizás al marido, al pololo. Eso lo pueden hacer. Yo he estado haciendo cenas románticas y les voy a decir en mi casa. Y pongo la mesa bonita y todo, como aunque no salgamos de la casa, por lo menos estar en otro espacio. En la terraza también puede ser, ¿ya? Y van a haber tres ganadores y uno de los ganadores se puede ganar. Esto es fantástico, con todos los productos de Friends que los está trayendo Anson. Acuérdense, ahí pueden ir a mirarlos a su Instagram también. Bien, así que estamos listos con el purecito. Vamos a ver cómo está nuestro tocino que lo pusimos en el microondas. Vamos a ver cómo está el chanchito, porque es lo más importante de esta comida. Carla, ¿qué dice acá? Imagina, ay, sería estupendo ganar. ¿Viste, Marcela? Así que atento que terminando la clase, le voy a sacar una foto. Se la voy a mandar a Sabor USA, que es ahí donde tienen que ir a participar. Para que se puedan ganar nuestros premios fantásticos. Yo encuentro que de verdad están súper, súper buenos. Ya, miren acá, les voy a mostrar. Vamos a revolver un poquito acá. Y miren el colorcito que tiene esto, Dios mío. Qué buen olor tiene esta salsa. Ya. ¿Estamos perfectos? ¿Alguna duda, pregunta? Ay, linda mi primita la carola que me está mirando ahí. No sé si esta dieta es muy quieta o prima, pero está rica. Eso sí te puedo decir. Bueno, el menú hoy día lo que estamos cocinando es un solomillo de cerdo, un filete de cerdo. Con un puré rústico, con tocino. ¿Ya? El puré tiene obviamente crema, leche, mantequilla. Y le vamos a poner este tocino así, como encima para darle este sabor. Porque el tocino con la salsa barbecue es una mezcla, pero atómica. Atómica, atómica. Saludos, Xiomara Rosario también. Ahí que me está viendo. ¿Ya? Ya tenemos listo acá nuestra carnecita. La manjara hay unos segunditos más para que esté bien cocinada. El cerdo es importante cocinarlo bien. Este es rápido cocinar, por eso a mí me gusta. Porque para hacer un almuerzo es muy rápido. Pero es como preso vamos a hacer un costillar ahí, que también queda exquisita con esta salsa barbecue Mississippi honey. Y espero haberlo dicho bien. Es que lo ponen, lo adoban, siempre dejen la carne que todas las especies del aderezo empiecen a darle más sabor. Lo salan primero, eso es primero. Lo salan primero y después en el adobo. Y de ahí lo meten al horno. Y yo, por ejemplo, un costillar, yo por lo menos lo tengo una hora en el horno a 180 grados. ¿Ya? Saludos Uruguay, a Concepción, que nos están mandando ahí. Claro, pues Marcela, costillar al horno, que es lo máximo. Así que, ahí ya tenemos listo el otro chanchín. Miren por favor. Ahí está nuestro chanchito. Y lo vamos a poner acá. Para armar nuestro platito. Oye, se sienten las especies, pero impresionante. Ya, con eso estamos. Nos vamos acá. A sacar nuestro tocino también. ¿Ven? Si esto es multitask. Aquí la cocinera hace todo. Vamos a ver cómo está. Miren, todavía le falta un poquito. Ya, lo vamos a poner unos segunditos más acá en el horno. 30 segundos más. Vamos a traer nuestro cerdito. Ahí está. Vamos a limpiar un poquito acá la mesada para poder poner nuestro emplatado. Ya que es tan importante como que la comida esté rica, también es importante que tengamos un molito emplatado. Ya, entonces vamos a correr acá el puré, que le falta solamente el tocinito. Y miren este emplatado muy bonito. Vamos a poner acá la servilleta. Estos son unos platos englozados que me encantan. ¿Ven? Miren lo lindo. Y con el cubierto ahí, listo para llegar y comer. Ya, vamos a buscar y estamos listos para almorzar. No sé si es muy temprano, pero no importa. Igual les dijo almorzar tempranito. Ya. Acá está nuestro tocino. Lo vamos a... Vamos a correr un poquito acá el puré. Y lo que vamos a hacer acá es cortar un poquito este tocino. Ya. Y se lo vamos a poner acá. A nuestro purecito. Con cuidado porque está caliente. Para que nadie se nos vaya a quemar. ¿Ya? Hola, Gise. Qué bueno que seas mi fan. Muchas gracias. La idea es cocinar rico, con cosas fáciles, sin complicarnos mucho la vida. Y menos ahora que creo que estamos un poco sobreexigidos con la oficina, la pega, la casa, el almuerzo, los niños, el colegio online y no sé qué más cosas. Entonces, no. De verdad. No hay que complicarse tanto, tanto con el tema. Vamos a traer nuestro ingrediente. Nuestro principal en el fondo, que es este cerdito con esta salsa. Bueno, entonces vamos a ponerle acá el tocinito. ¿Ven? Que ahí está listo. Me quedo chico el espacio para mostrarles todo. Pero ahí está nuestro puré, con harto tocino. Como le gusta a mi hija. Harto, harto tocino. ¿No? ¿Ya? Ahí. Y le vamos a poner acá los pedacitos de esta salsa y con harto juguito. ¿Ya? Porque esto es lo rico. Todo esto que está aquí abajo. Que no se nota de pobreza, como diría mi abuela. Ahí está. Miren este juguito. Y vamos a poner un poquito en el puñe también. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro plato terminado. Con este maravilloso producto. Muy rico. Mississippi Honey Barbecue de French. Que lo trae Anson Chile. Así que ya saben, si quieren comprar todos estos productos. La mostaza, que es típica. En mi casa nunca falta esta mostaza. A mi marido le gusta mucho. En Anson Chile en Instagram lo pueden encontrar. Espero que se animen a hacer este delicioso plato. Yo voy a mandar la foto. Voy a sacar ahora una bonita foto. Vamos a hacer un food styling. Y en Sabor USA van a poder hacer este sorteo que van a hacer. Lo más fácil, acuérdense, contar con quién quieren compartir este plato. Aunque estemos en cuarentena, cuando ya salgamos, con quién les gustaría compartirlo y disfrutarlo. ¿Ya? Así que, sí, Vivi, te muere el olor que tiene. Estoy así, estoy salivando mal. Así que espero que se animen. Acuérdense de mandarme su foto a Polina en la cocina si lo hacen. Etiqueten también a Sabor USA, Anson Chile. Y nos cuentan qué tal les quedó la receta maravillosa. ¿Ya? Beatriz, va a quedar el video en Sabor USA, en el IGTV. Así que ahí lo van a poder mirar el paso a paso. Es muy fácil. Solo usar algunos tips y nada más. Hoy día hicieron mi receta de lechazada. Ay, es que esa lechazada es deliciosa. Es demasiado rico. Mira, está todo babiando ahora. Dios mío. Así que, anímense. Ven. Un buen pedazo de cerdo. Y esto, un puré hecho por uno. Y cambia todo, como digo yo. Ahí Anson Chile nos está conversando también. Todos a participar, a ponerle ganas, a compartir con esto. Les mando un beso gigante. Y nos vemos en una próxima receta con Sabor USA. ¡Besos!